¡Hola! Arequipa llena de sol, esta vez punto de partida para un viaje que deseamos hacer hace muchos años, pero con usted viajero. Salimos como quien se va a Yura. Nuestro destino es Yankee, un pueblo antiguo del Valle del Colca. Y ya sabrá usted para qué hemos venido. Mientras tanto, escuchemos buena música. Muy bien, estamos entrando a Chibay, la capital de la provincia de Cailloma, y una buena policía de montaña nos orienta y nos entrega un mapa. Pasamos por Chibay, hoy ya una ciudad bastante comercial e intervenida por la modernidad peruana. Seguimos hacia Yankee. Hoy, Jueves Santo, debe haber en Yankee algún preparativo. En el camino, la naturaleza nos eleva el corazón. De verdad, viajero. Yankee es uno de los 14 pueblos diseminados en las dos márgenes del río Colca. Antes de la conquista, esta zona estaba habitada por comunidades cabana, que es Aymara, y Coyagua, que es quechua. Rituales que son puestas en escena para comprometer el afecto de los fieles, como el lavado de pies de los ancianos. Muy bien, viajero, a ver si conseguimos transmitirle con claridad nuestra idea. Para nosotros, estas expresiones rituales son, en primer lugar, un valor cultural, como el tejido de taquilio, como la diversidad de lenguas que hay en el Perú. Lo religioso lo pone cada quien según su creencia. Decimos eso porque hay grupos religiosos que combaten lo que ellos llaman la idolatría, y de paso destruyen talla, destruyen pintura de gran valor artístico y también destruyen estas expresiones de cultura viva que son extraordinarias.